¿Qué es la película de terror? La segunda es increíble, la segunda es súper increíble. Me parece que es un gran logro, una ópera prima de lo mejor que he visto últimamente. Es de verdad una película que mezcla muy bien el melodrama con el terror. Hacer ópera prima de este cabrón está... mames, promete muchas cosas.